Desde las calles de San Bernardino, del barrio, de las calles, de lo más nuevo, de Fuerza Régida, 2019. ¡Compadre, vámonos! En el barrio fui donde yo radiqué, por las calles de CB, me la pasaba bien al tiro. Con bolsitas de 20 yo comencé, de a 40 y de a 60 los empezó a ir muy bien, junto al 100. Entre colegas, camaradas, musiqueando, con un sueño por delante, siempre en el desmadre. Una llamada y me galo en caliente, pues estaba muy cabrona, hay que sacar pa' los billetes, tú me entiendes. Pues tenía que sacar a mi familia adelante. Ayudaba pa' la renta y tenía que atorarle, no arrancarme. Y pura fuerza Régida, del barrio papá, otro fe. Mi jefecita llorando me lo decía, no quiero verte de vago, mijo, ya ponte las pilas. Las bolsitas y la pesa no se iban, pues sacaba pa' las cocas, era lo que yo quería, pues que hacía. Sigo chapeando por en forma diferente, escenarios voy llenando con mi clica y con mi gente. Mi madrecita ahora la ve muy sonriente, orgullosa de su hijo porque ya cambió la suerte, Dios es fuerte. Todavía regresa al barrio donde todo comenzó, no me arrepiento de nada pues me hizo lo que soy y lo que falta. Todavía regresa al barrio donde todo comenzó, no me arrepiento de nada pues me hizo lo que yo quería, pues que no me arrepiento de nada pues me hizo lo que yo quería.